Hoy estamos en Gasteiz y presentamos el programa para poner en pie otra vez Osaquietza. Es una propuesta integral que comprende una serie de medidas coherentes entre ellas y en su totalidad creo que lo que presentamos hoy es una propuesta integral, lo suficientemente sólida, concreta, como para poner en pie otra vez Osaquietza los siguientes años. La expectación es evidente, la sala está llena, yo creo que la situación de Osaquietza es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía a día de hoy, eso es evidente, la gente es consciente de cuál es la situación de Osaquietza, por lo tanto, evidentemente es una de nuestras prioridades y hoy toca presentar la propuesta o el programa para hacer frente a la situación de Osaquietza y poner Osaquietza en pie otra vez los siguientes años. En primer lugar es importante hacer un diagnóstico correcto de la situación de Osaquietza. Desde nuestro punto de vista lo que ha sucedido en los últimos años es que ha habido una gestión deficiente, una falta de planificación evidente y una política personal equivocada. Ese es el diagnóstico correcto y creemos que existen responsabilidades políticas y que hay que asumirlas y que el primer paso para plantear las soluciones es precisamente asumir responsabilidades políticas. Eso es lo que nos lleva a un diagnóstico correcto y el diagnóstico correcto es lo que nos puede llevar a plantear las soluciones que corresponden para cambiar la situación y revertir la situación actual de Osaquietza. La propuesta que planteamos, como decía, es una propuesta integral que consiste o tiene básicamente cuatro pilares fundamentales. La primera, el primer pilar es la gobernanza. La gobernanza que ha existido en los últimos años en Osaquietza ha sido una gobernanza centralista y vertical. Y es imprescindible cambiar esa gobernanza hacia un modo más participativo en el que se cuenta con los y las profesionales de Osaquietza para su gestión. En segundo lugar, la atención primaria. La atención primaria es la base del sistema y necesitamos reforzar la atención primaria. Nuestra propuesta plantea una serie de medidas para fortalecer la atención primaria. El sistema falla desde la base y es ahí donde hay que poner el foco en primer lugar. Por lo tanto, una de las prioridades es fortalecer la atención primaria. En tercer lugar, una política de personal nueva que nos lleve a bajar la interinidad, que es uno de los principales programas de Osaquietza. Garantizar condiciones laborales suficientes para que los profesionales y las profesionales puedan atender a los pacientes en condiciones decentes, en condiciones suficientes. Y una política de personal que garantice carreras profesionales atractivas para las y los profesionales, precisamente para que se queden Osaquietza y no haya una fuga de profesionales hacia la sanidad privada. Y en cuarto lugar, necesitamos una visión más amplia de lo que es la salud pública. Una visión que engloba a la salud mental y también la visión sociosanitaria de la salud pública. Esto, es decir, la regeneración política que requiere Osaquietza en estos momentos, hay que hacerlo con mucha gente y sobre todo hay que hacerlo con los y las profesionales, que son quienes saben de primera mano y conocen directamente de primera mano qué es lo que ha funcionado en Osaquietza, qué es lo que ha dejado de funcionar y por qué. Por lo tanto, parte de la solución está en contar con los profesionales y las profesionales para la regeneración que se requiere en Osaquietza. Y en último lugar, creemos que siendo Osaquietza la principal empresa de la comunidad autónoma vasca y la primera empleadora en los puestos de gestión, los principales puestos de gestión de Osaquietza tienen que estar los y las mejores gestoras. Y eso no ha sido así los últimos años. Y ahí reside parte del problema. Por lo tanto, en las posiciones de gestión, en las responsabilidades principales de gestión en Osaquietza tienen que estar las y los mejores gestores de este país. Y en último lugar, queremos decir que la ambición nacional de este país se tiene que traducir en poner de pie otra vez Osaquietza y en garantizar un sistema público de salud de calidad. Y el compromiso de la izquierda soberanista es total para ello. Y en los siguientes años nos vamos a poner manos a la obra para recuperar la calidad que hemos perdido en Osaquietza y para garantizar un sistema público de salud que se merece este país.